de costera y puertas de magallanes, vamos a salir con orden para que en noviembre nuevo lente, este es el recinto del macro de la mejor, ellas son la patrona del sur Banda Santo Domingo Siempre fuimos una gran pareja con ordenado y futuro que estamos, no sabes cuánto, mucho de menos, todos esos momentos que pasamos, cómo olvidar aquellos y los escritos, esas cosas, esas veces, esos cantos no te imaginas cuánto me haces falta, no sabes cuánto, cuánto, cuánto no te imaginas la falta que haces aliviar se quergo a mi cama y la mezcla no te imaginas ya te imaginas si eres mi casa y te imaginas la falta que haces a mi vida conquistaré Y seré, recuerdo en mi vida Y mi corazón, cuando me puedo decir Yo soy solo Soy solo un ritmo La palabra del sol Y mi corazón, mi corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!